¡Hola a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos en el quinto juego de la saga de Slendrina. Slendrina 2D. Sí, han hecho un Slendrina 2D, o sea, no sé por qué 2D, pero bueno. Básicamente este juego es un poco complicado porque tienes que girarte en 2D, o sea, tienes que estar más hecho para PC que para móvil, pero bueno. Básicamente en este juego no sé qué historia tiene, no sé qué rol tenemos. En el anterior el investigador murió, fue emboscado por Slendrina y sus padres, Slenderman y Anceline, pues cuando encontró una foto de ellos tres antes de ser maldecidos en la casa de Slendrina. Pero bueno, lo emboscaron, lo mataron y se perdió todo lo del caso de Slendrina. En este juego es un juego suelto, que está en medio del de Asylum y de House of Slendrina, entonces claro, no se sabe qué historia tiene, está en medio. Así que vamos allá. Lo que sí que sabemos es que en este juego ya va a aparecer Anceline, la madre de Slendrina. Y Slendrina también, obviamente. Vamos allá. Vale, empezamos. Voy a subir el volumen. ¡Madre! Una llave. Vale, ahí está. Vamos allá. Entramos por aquí. Tengo que decir que llevo varios intentos ya en este juego. Me estoy dejando mucho los huevos, básicamente porque no te da tiempo a girarte. Porque es 2D. Después es. Vale. Tenemos una pieza del código que queremos buscar. Vale. Hay un gato. Cabrón. Voy a esperar a que se me quite la sangre. Aquí hay una llave. Y aquí. Me ha dado tiempo ya. No sé cómo. Vale. Ya he busado. Ahí estaba Slendrina. No. Vale. Y por aquí. Vale. Vamos a ver. Vale. No. Cuidado. Vale. Vale. Y luego está esa puerta que sabe desde el otro lado. Vale. Ahí es donde hay que poner el código. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Vale. Nos caemos. Y nos da un martillo. Es que todo esto ya me lo conozco. No me lo conozco. No me lo conozco. Aquí ha muerto varias veces por la puta de Slendrina. La primera vez que muero tanto. No me lo conozco. Es un día. Aquí otro. Otro. Ahí está. Puerta bloqueada. Vale. Aquí. I see you. Frase de Granny, ¿eh? Yo te veo. Me está laggeando un poco, tío. Más sencillo. Incluso un juego 2D, ¿eh? Necesito un fusible. Y quiero ir con muchísimo cuidado. Y aquí tenemos la otra pieza. Y aquí este es el ascensor que tenemos que hacer funcionar. Por favor. Bueno. 2, 4, 7, 5. Vale. Tenemos el fusible. Aquí hay que ponerlo. Y ahora ya va la electricidad. Ah, pues sigue sin haber luz. Vale. Y ahora subimos con el ascensor. ¡Ay, no, no! ¡Uf! Les vendría. ¿Y esto, tío? Ah, vale. Y que pierde esa cuerda. Y ahora colocarla aquí. Vale. Salimos. Ya estamos al otro lado. Puerta bloqueada otra vez. ¡Ay, madre! ¡Ay! 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 Otra puerta bloqueada. Vale. Y llave. Escalera. ¡Ay! ¿Qué? ¡Un esqueleto asesino! ¡Ay! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! Vale. ¡Ah! Pero pírala. O 2D. ¿No? ¿Cómo se... A mí no me gusta este juego, pero bueno. No sé qué te ha hecho un juego 2D. Sinceramente. ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, madre! ¡Ah! ¡Ah! La tubería. ¿Para qué? ¡Ah! ¡Claro! Para eso. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, la vamos por aquí. ¡Ah! Con esto podemos meter hostias. ¡Ay! ¡Anchelin! ¡Ah! ¡Ah! La madre es lendrina. ¡Toma! La llave de la jaula. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Es! ¡Claro! ¡Este era nuestro objetivo del juego! ¡Rescatar a esta! ¡Ah! 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 Vale, hay que ir por aquí Ah, vale, tenemos que petar esto Ay, no Va a petar Y se acaba Hay Slendrina Y terminamos el juego de Slendrina 2D Básicamente, nuestro rol en ese juego era un chaval que ha ido a rescatar a su amiga Bueno, pues eso Pues aquí despido este vídeo En el siguiente ya Otro investigador retomará el caso Porque estos dos seguramente habrán reportado Entonces otro investigador irá a continuar con el caso Y se adentrará en el asilo de Slendrina Y ahí estará su madre, Anceline, que ahora se atacará Estará la propia Slendrina Y creo que de momento no hay más enemigos Así que nada, gente Adiós